Un hombre de origen salvadoreño fue detenido por oficiales de la policía de Monterrey luego de sustraer una bicicleta que se encontraba en el interior de un taller mecánico en el primer cuadro de la ciudad. El presunto fue identificado como Eduardo H., de 40 años de edad, quien cometió el hurto en Vallarta y Juan Ignacio Ramón, aprovechando la hora de la comida del mecánico. Cuando fue detenido por los oficiales, el presunto dijo que solo tomó del negocio la bicicleta para darse una vuelta.